En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. Muy buenos días a todas y a todos. Presidenta, se han recibido los siguientes documentos del subsecretario de Agricultura. Un oficio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 21.288 que crea el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19, mediante el cual envía información consolidada del Ministerio de Cultura al mes de mayo de 2021 relativa a INDAP, SAC, CONAF y CNR. Luego se recibió una nota de la Mesa Técnica de Cultura, mediante la cual solicitan una reunión con la Comisión. Para recibir sus comentarios de la Comisión frente a las posturas de la Mesa que se mantienen desde el primer día de su trabajo. Ellos señalan que, como no se ha acogido sus propuestas, aspiran a que en dicha instancia la reunión con la Comisión pueda finiquitarse en conjunto con la Comisión la propuesta que se defenderá frente al Ejecutivo como bono cultura. Luego, la Comisión para el Mercado Financiero, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º transitorio de la ley número 21.276, que modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero, informa los efectos que las modificaciones legales allí contempladas hubieran producido en los mercados de su competencia, así como en la supervisión de los mismos, durante el periodo que media entre el 20 de enero y el 19 de abril de 2021. Este documento sirvió por correo a los miembros de la Comisión. Finalmente, Presidenta, ha llegado el boletín de indicaciones del proyecto que obliga a bancos y otras instituciones financieras a entregar información al servicio de impuestos externos para su discusión en particular por la Comisión. Esos son los documentos de la cuenta, Presidenta. Gracias, Secretaria. Me cago la palabra a los colegas. ¿No? Entonces, pasamos al primer proyecto de la tabla, señora secretaria. Presidenta, en esta sesión figuran en tabla los siguientes proyectos. Uno, de la Cámara de Diputados, que modifica el decreto con fuerza de ley número 120 de 1960 de Hacienda, ley orgánica del apoyo chileno de deficiencia, para incorporar entre los beneficiarios de los fondos que indica al cuerpo de voluntarios de votos salvavidas, boletín 13.476.205. Y figura también en tabla el proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores en el Espíritu y la Torre, que incluye a los cuerpos de voluntarios de los votos salvavidas como destinatarios de los beneficios que señala. Están presentes en la comisión, Presidenta de la Junta Nacional de Votes Salvavidas de Chile, su Presidente, señor Camilo Cabrera, y el Comandante Nacional y Capitán del Cuerpo de Voluntarios de los Votes Salvavidas de Valparaíso, señor Hugo Montenegro. Perfecto, le damos la palabra entonces a nuestros invitados, el orden en que han sido nombrados. Señora Presidenta, por acá Camilo Cabrera, Presidente de la Junta Nacional de Votes Salvavidas. Muchas gracias por darnos este espacio. Muy buenos días también a todos los honorables senadores e integrantes de esta comisión. Nosotros presentamos como Junta Nacional una idea de proyecto porque queríamos un poco dar una respuesta a tantos años de lo que nosotros llamamos postergación de ayudas de parte del Estado. Este es un momento histórico para nosotros porque estamos optimistas de poder alcanzar este objetivo. La Junta Nacional de Votes Salvavidas está constituida por distintos cuerpos de voluntarios de Votes Salvavidas a través de Chile. Nuestra misión es salvaguardar la vida humana en el mar. También tenemos otras aspiraciones de algún día fortalecer una red a través de nuestro país y fomentar la creación de otras organizaciones de Votes Salvavidas. Esta actividad de salvamento marítimo voluntario realizada por ciudadanos organizados, la comunidad organizada, data del año 1878. Nació acá en Valparaíso. Con posterioridad, después de 1878, en el año 1886, nace el Cuerpo de Salvavidas de Valparaíso y más tarde, en 1925, el Vote Salvavidas de Valparaíso, la actual organización. Es decir, la característica que reúne a estas organizaciones es su fusión. Cada una pasó a formar parte de la siguiente organización, con sus voluntarios, con todo su inventario, con todos sus activos. Por eso nosotros decimos que tenemos 143 años de existencia en nuestro país. Somos tan antiguos como bomberos. Bomberos nació en el año 1851. Nosotros hemos sobrevivido en todas estas décadas como voluntarios. Sin embargo, nunca hemos recibido beneficios en carácter permanente. Eso sí, podemos postular a fondos regionales, FNDR, subvenciones municipales, apoyo de particulares, pero del Estado nunca. Por eso este momento para nosotros es histórico. Y este proceso que se inició en la Cámara de Diputados, que pasó el primer trámite y está en la comisión que ustedes presiden, yo tengo que señalar con optimismo, con mucha fe, con mucha esperanza, que esto puede resultar, va a resultar. Porque es un proyecto que nosotros llegamos a considerarlo como estratégico, desde el punto de vista social. Hemos incorporado a la mujer como voluntaria, ya para realizar acciones en el mar. Hemos incorporado a la juventud a través de las brigadas juveniles. Y cada día más familias están llevando a sus hijos a que formen parte de estas organizaciones. Somos pocas, somos seis organizaciones. Pero pretendemos, y nuestro anhelo, es que sean muchas más a través de Chile. Este beneficio que recibiríamos como Junta Nacional va a permitir eso, proyectar nuestros anhelos de tener un país, como siempre nos han dicho que es marítimo, bueno, con participación de la comunidad en este tipo de organización. Eso sería, a grandes rasgos, nuestra organización, nuestro voluntariado y nuestros anhelos. Muchas gracias, señora presidenta, y dispuesto a cualquier consulta. Gracias, don Camilo. Hay una pregunta que me gustaría que todos puedan contestarnos, porque hay dos proyectos de ley en análisis, uno de la Cámara de Diputados y otro del Senado, ambas mociones. La senadora Allende ha sido una de las impulsoras de que avancemos en esta normativa, obviamente con todos los resguardos y cuidados para no perjudicar a nadie, pero tratando de resguardar la importancia que tiene este tema. Y nos gustaría saber cuál es la opinión de ustedes respecto de ambos proyectos. Es algo que estábamos conversando antes de partir la sesión, con los senadores Coloma, Allende, García y Lagos. Y nos gustaría mucho conocer de cada uno de ustedes la opinión. Y yo le voy a pedir al senador Lagos que pueda reemplazarme un ratito, que tengo que tomar una llamada un poco urgente. Senador Lagos. La presidencia. Sí, hola, buenos días. Estoy, bueno, por hecho saludar a la comisión, a los invitados, señalarles una excusa. De hecho estoy metiéndome recién con la cuenta propia de Zoom, porque he tenido dificultades con mi conexión oficial. Ya alcancé a escuchar parte de la intervención del presidente, ya, de señor Cabrera. Solamente señalarles que yo me he reunido con ellos con antelación. He estado compartiendo con ellos cuáles son sus visiones sobre estos proyectos de ley. Y yo creo que es muy pertinente escucharlos a ellos respecto a que tenemos dos proyectos de ley distintos. Uno que está muy avanzado, como usted bien conoce, que viene de la Cámara de Diputados, que es una moción por lo demás. Y otro es un proyecto que nos hizo por el Senado a través del senador Piú y el senador La Torre. Ya que es un proyecto distinto. Persiguen un fin general común, que es apoyar a la justa de ser voluntaria, a la justa de ser salvavidas. Pero son distintos proyectos, completamente distintos, y en distintos estados de avance. Dicho eso, yo feliz la reemplazo a usted, por lo que sea pertinente. Gracias. Aprovecho de saludarlos a todos nuevamente, y trato de entender quién está conectado. Finalmente ya me funciona esto un poco mejor. Ahí veo a Don Hugo, veo a Don Camilo. ¿Cómo están? Mucho gusto en verlos nuevamente. Veo a mis colegas, señora secretaria. Así que no sé si alguien quiere la palabra, no sé si es Don Camilo o Don Hugo, que quiera referirse a estos dos proyectos y cuál es su prioridad y cómo lo ven. Gracias. Señora presidenta. Ahora el presidente soy yo, Don Camilo. Ah, perdón. Eh, senador, eh, respecto a su planteamiento, tal vez me faltó decir algo. Nosotros tenemos muy clara cuál es la situación de este momento. Nosotros estamos por el proyecto presentado por la Cámara de Diputados y queremos que se siga avanzando en él. Nosotros con sorpresa, una buena sorpresa, porque vemos que hay muy buenas intenciones, hemos, nos hemos encontrado con este segundo proyecto, ya, que no ha tenido ni una discusión, ni un análisis de parte de nosotros. Por lo tanto, por lo tanto, siendo muy, muy conveniente para nosotros, nuestro planteamiento, nuestro deseo, es que continuemos con la idea legislativa en este segundo trámite respecto al inicial proyecto, ya, que se inició en la Cámara de Diputados y que, eh, tuvo el, el, la aprobación de, de todos. Incluso, como dice el senador Lagos Beber, eh, ya lo vamos a escuchar. Así que, eh, no sé si, eh, que aclara mi, nuestra posición y dispuesto a cualquier consulta. Muy bien, muchas gracias, Octavio, lo está clarísimo. Se agradece. Ok. No sé si alguien más quiere, me está pidiendo la palabra. Me pensé que don Hugo pedía la palabra, veo, déme un segundo, veo, voy a pedir la galería, ¿no? Senador Lagos, presidente. Ah, eh, senadora Allende, bienvenida a la Comisión de Hacienda. Muchas gracias, senador Lagos, que está ahora de presidente y además miembro titular de la Comisión de Hacienda. Junto con saludar a nuestros invitados, efectivamente solicitamos esta, esta, que fueran recibidos en esta Comisión de Hacienda por petición de ellos, porque tal como usted expresa, han conversado con los parlamentarios de la región y efectivamente tienen una tremenda necesidad de encontrar un financiamiento estable que hasta ahora nunca ha ocurrido. Me preguntaba la presidenta de la Comisión, la función, yo creo que es interesante que escuchen de ellos mismos, digamos, qué es lo que hacen para mayor conocimiento, porque no necesariamente se sabe todo lo que hacen y los gastos que tienen en el cometido que hacen voluntariamente y que no reciben, salvo de repente apoyo vía gobierno regional, pero no hay un financiamiento estable. Yo creo que es importante. Entonces lo que yo quería explicarle, presidente, es que antes que usted entrara, me había preguntado a la presidenta titular y yo le dije, mire, lo mejor es escucharlo a ellos y ellos decidan, porque me decía, tenemos dos alternativas, seguir tramitando el de la Cámara, que es una moción que firmaron prácticamente todos los diputados de la región y por lo tanto, o de manera bastante amplia, y está avanzado, aprobar el de la Cámara, o me decían, otra alternativa, sería aprobar el del Senado, pero significa rechazar el de la Cámara, después la Cámara tendría que rechazar el nuestro y generar una comisión mixta, que obviamente dilataría, creo yo. Entonces para mí lo importante era, presidente, le quiero explicar esto, que teníamos esta duda, y decir, lo mejor era escuchar a quienes hoy día nos están representando, por supuesto, Don Hugo Montenegro y Don Camilo Cabrera, y que ellos dijeran, yo creo que acá va a expresarlo con mucha claridad y probablemente Don Hugo Montenegro va a también explicar con más detalle y así nos da un camino, porque estábamos en la duda para cuál era lo mejor resolver, digamos, como Comisión de Hacienda, si avanzar con el de la Cámara o el otro camino que había señalado. Así que eso le quería explicar, porque era la duda que tuvimos al inicio de la sesión. Sí, muy bien. De hecho, en las reuniones que sostuvimos con Don Camilo y Don Hugo, acordamos que sería muy importante que ellos pudieran, como usted señala, compartir un poco en qué consiste la labor de la Junta Nacional, pero no es la Junta Nacional de Votas a la Vida, además de una institución que se suma todos los años, entiendo que cuatro años más cumplen un centenar de años. Entonces, sería bueno si usted pudiera, de manera resumida, explicar un poco las funciones que tiene, el número de personas que están voluntarias, cuáles son los cargos, comillas, rentados, si es que los tuvieran, y de esa manera no se los puede proceder legislativamente. Gracias. Si me permite, muchas gracias, senador Ricardo Lagos y presidente de esta comisión, presidente accidental, creo que se dice esta comisión. Accidental, efectivamente. Todo mi vida ha sido un accidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador, y a todos los senadores, verdad, que hoy día están participando, tanto titulares de la comisión, como también invitados a la comisión de Hacienda del Senado. Bueno, efectivamente, primero que nada, quiero absorber la consulta que nos ha planteado la senadora Allende, o la interrogante, en relación a el objeto preciso de la Junta Nacional de Votas a la Vida, que, como lo ha dicho nuestro presidente nacional, don Camilo Caballera, agrupa a una gran cantidad importante de Votas Salvavidas que existe en el Quinto. Obviamente, Votas Salvavidas existe en la ciudad de Puerto, en la ciudad de Puerto también, en la Custra, es verdad, y de Río. Pero, evidentemente, es una actividad que muchas veces es bastante anónima, pero que existe, hace, como lo decía Camilo Caballera, como actividad hace más de 100 años, hace 140, 130 años, y que hoy día, verdad, está presente en Arica, Iquique, Los Vivos, Valparaíso, Puerto Bón, Puerto Várez, y que agrupa, a una cantidad importante de voluntarios y voluntarias, aproximadamente 200 voluntarios operativos. Y la acción concreta de cada una de estas instituciones es salvaguardar la vida humana en el mar, efectuando rescates, efectuando salvamientos, verdad, y concretamente, el bote más importante, más grande y más antiguo es el de Valparaíso. Pero también hay que reconocer que tenemos, como les explicaba, Bote Salvavidas, y con la posibilidad de que se creen, verdad, nuevas salvavidas, para lo cual, evidentemente, estamos trabajando. Tenemos una en el EBU, tenemos otro que está por ahí trabajando en Naujín, para crearse, verdad, la idea es que Chile es un país con unos 4.500 kilómetros de costa y la cultura de la ciudadanía, la civilidad, las labores de costa, verdad, no han sido suficientemente destacadas, salvo, evidentemente, la labor obvia del arma. Nosotros rescatamos vidas humanas, tenemos acciones concretas, y en eso, les cuento, por ejemplo, que yo, además de ser comandante nacional de la Junta Nacional de Bote Salvavidas, soy capitán del bote de Valparaíso. El bote de Valparaíso con las acciones realiza rescates prácticamente todas las semanas, ya sea la lamentable defunción de la rebúsqueda de cadáveres, ya sea las protecciones de los bañistas en verano, ¿verdad? Ya sea ir a buscar un bote de Valgarete, o sea, sin motor, varias millas afuera, y para eso necesitamos un estrenérmelo, y como lo decía nuestro presidente, el Estado de Chile jamás nos ha dado una acción permanente. ¿De qué vivimos entonces? ¿Con qué compramos nuestras embarcaciones? ¿Con qué compramos nuestro equipo de rescate? ¿Con qué nos perfeccionamos? Hagamos los cursos. Bueno, esto se hace de manera permanente con los ingresos que cada uno de nosotros, los voluntarios, colocamos de nuestro bolsillo. Y eventualmente, como lo decía nuestro presidente, podemos participar en fondos concursables, FNDR, ¿verdad? Aportes municipales, pero eso es una suerte de populación, de concurso público, a veces se obtiene, a veces no se obtiene. no tenemos ningún, nunca hemos tenido ninguna subvención permanente del Estado, como si la tienen otras instituciones hermanas, que lo habla la misión, la vida humana, sea bomberos, cercos, socorros andinos, que tienen subvención del Estado. En cambio, el mundo de salvavidas, que rescata vidas en el mar, en sus 130 años de historia, nunca ha tenido un apoyo del Estado. Esa es la exposición del presidente de la comisión. Muchas gracias, don Hugo. Le venía al senador Carlos Monte, que está presidente de la comisión de vivienda. Lo advierto para explicar por qué razón se incorpora recién. De hecho, estábamos desde muy temprano en esto. Además, me reemplaza la senadora Isabel Allende. No, no, si lo ha hecho estupendamente, senador Monte. Mucho mejor que yo. Si quiere desconectarse, no tenemos ningún problema. Usted compete que el humor es lo último que vamos a perder nosotros. Que es lo único que nos va quedando. No sé si hay alguien más que quiere plantear algo. Estábamos viendo, senador Monte, que hay dos proyectos que persigue el fin de los animales, pero que parece que la prioridad que plantea la Junta Nacional de Votas de Asamblevías es la moción parlamentaria que viene de la Cámara y que además el proyecto que está más avanzado. Siempre escucho que el segundo también le parece muy bien, pero no es ni una prioridad entiendo yo y están concentrados en otros temas. No sé si alguno de los otros senadores quiere final algo. Te puedo hacer una pregunta que sería bueno conocerlo. Ustedes se hacen llamar o se están como a la Junta Nacional de los Nuestros de Votas de Salvavías. ¿Desde cuándo son Junta Nacional? ¿Qué ocurrió ahí? Porque quiero entender la estructura bien. Cuando uno dice Junta Nacional y aquello que tenemos algún vínculo con bomberos nos viene inmediatamente a la cabeza la imagen de la estructura y la orgánica de bomberos de Chile. Respecto a esa materia senador nosotros fuimos iniciados posterior a bomberos por lo tanto recibimos mucha influencia de bomberos respecto a su régimen administrativo y la Junta Nacional de Votas de Salvavías es tal vez una copia a semejanza de lo que es la Junta Nacional de Bomberos donde se canalizan todos los recursos y se hace coordinación con los distintos cuerpos de bomberos a través de Chile. Por lo tanto tal vez haya una deuda porque la Junta Nacional se fundó en el año 2011 recién en el año 2011 y fíjense ustedes que el fundador de Votas de Salvavías en el año 1942 hay un un reportaje en el en el Mercurio en 1942 ya vislumbraba que tenía que formarse en Chile el cuerpo de salvavidas de Chile o una agrupación semejante que pudiera coordinar el nacimiento de otras organizaciones similares nos hemos demorado 69 años pero al final lo logramos y hoy día tenemos seis organizaciones y nuestro anhelo como les decía es tener una red completa porque Chile y su extenso litoral lo necesitan eso es yo lo único que le voy a pedir perdonen que lo destruje pero que esto es bien novedoso entonces estamos haciendo una modificación legal importante porque lo que quiero recordarles es que para aspectos del proyecto que estamos discutiendo sobre todo el que viene de la cámara esto implica que de los recursos disponibles hubo que hacer si usted quiere un esfuerzo económico de otras instituciones para poder si usted quiere reunir la cantidad de recursos que se puede tener en apoyo a su institución entonces yo quiero que usted por eso les pregunto por la institución de ustedes para relevar la importancia que tiene entiendo también que ustedes tienen relación con la Armada en ciertamente la hora de coordinación eso es lo que conocimos cuando estuvimos en terreno con ustedes pero entiendo además que ustedes tienen relación fluida con la Armada de Chile no solamente en los temas de rescate sino que entiendo que en otras áreas también de capacitación etcétera si pudiera también educarnos nosotros y a los mis colegas gracias un camino don Hugo ok Hugo gracias bueno sí efectivamente senador y tal cual lo vio usted el día que nos visitó tenemos tenemos y debemos tener una estrella relación con la Armada de Chile porque es la autoría marítima y efectivamente realiza todo el control de la actividad en el mar y por lo tanto nuestra relación desde el punto de vista operativo de los rescates es muy fluida evidentemente los rescates no son activados verdad por el 1T7 que lo maneja la central de comunicaciones de la Armada de Chile pero por esa vía nos ingresan los requerimientos de auxilio y de rescate como también por otras vías como puede ser un llamado desde la playa salvaguardia de playa pero la gran cantidad se activan desde la Armada que se hace como controlador en términos de comunicación además trabajamos a la par con ellos y es más y eso fue a lo que el senador seguramente se refiere nosotros y aunque le traigo extraño verdad nosotros le prestamos instrucción en muchas áreas a la Armada de hecho esta semana y la semana que pasó nuestros voluntarios quien habla y otros voluntarios que somos además tenemos la categoría de instructores internacionales estamos instruyendo por ejemplo a los funcionarios de Armada cómo operar motos de rescate motos de agua de rescate no es lo mismo que todos pueden operar una moto de agua pero operarla con técnicas de rescate reconocidas a nivel internacional lo tenemos nosotros nosotros nuestros voluntarios que hemos hecho esos cursos internacionales y nosotros instruimos a los funcionarios de Armada porque después trabajamos en conjunto con un objetivo único que es salvaguardar la vida humana en el mar y estas son actividades que efectivamente muchas veces son desconocidas uno de los grandes problemas nuestros es que somos bastante anónimos eso se debe eso se debe a una cosa muy natural cuando y se lo comentábamos al senador cuando realiza un rescate dentro de la ciudad hay cientos de teléfonos celulares tomando fotos está la prensa tomando fotos los canales de televisión no son nuestros rescates la mayoría de ellos son de lo que llamamos de la punta de molo para adentro la verdad es que no hay mucha fotografía no salimos mucho de la prensa pero para que ustedes sepan el año no voy a hablar del año 2020 que para todo el mundo ha sido excepcional pero un año normal un año normal solo el voto de salvar la vida de Valparaíso realiza más de ochenta rescates en el año eso solo en rescate directo de salvar la vida más prevención horas de prevención horas de preparación horas de entrenamiento y por lo tanto son eso solo un ejemplo de los votos de salvar la vida de Valparaíso tenemos una emergencia la verdad cada tres días cada cuatro días más graves o menos graves pero somos como alguien dijo un titular de unitario dijo hace veinte años atrás héroes anónimos hacemos el bien y muy poca gente lo sabe pero efectivamente tenemos una estrecha relación con la remada senador y esa relación la mantenemos desde varios ámbitos comunicaciones coordinación rescate en conjunto capacitación no sé si es lo que esperaba el senador si no ciertamente muchas gracias que es importante porque se demuestra entonces que no solamente tiene ahora rescate propia que obedece al mandato de su propia institución sino que además hay una coordinación con otras instancias del estado que están vinculadas con el territorio marítimo ya entonces y eso era muy importante no solamente las coordenadoras de coordinación de rescate sino que también del tema de capacitación que puede parecer raro pero es efectivo entonces eso era muy a mí por lo menos me capturó mucho mi atención que ver que una institución como usted tenga la capacidad instalada de darle capacitación a la armada en algunas áreas muy específicas obviamente ya eso me pidió la palabra a alguien más si no lo hubo se me olvidó señor senador y senadores que lo acompañan hacer una un hincapié diferente a lo que es el financiamiento porque hablamos de esta modificación a la ley verdad que distribuye los excedentes de la podria pero es sumamente relevante creo yo que los señores senadores conozcan estamos hablando en cantidad de dinero el gasto operativo yo como jefe operativo de todos los votos se lo voy a decir el gasto operativo operativo no estoy hablando de gasto personal porque somos todos voluntarios a lo más habrá una secretaria un cuartilero pero son 40 voluntarios operativos en cada institución o 50 en cada institución son los voluntarios los que manejan la institución y hay un gasto administrativo que es mínimo pero el gasto operativo para rescatar vidas verdad mínimo en Chile de todos los votos de Chile es de 180 millones considerando que algunos unidades tienen mayor cantidad de embarcaciones requieren más petróleo requieren más benzina requieren más mantención requieren más equipo de telecomunicación y otros menos pero a nivel nacional 180 millones y lo que se está tratando de obtener a través del apoyo de ustedes señor senador y estamos después en la sala es este aporte del 4.5% del excedente de la pública que representa solo para todo Chile 15 millones o sea ni siquiera el 10% de lo que se necesita a nivel nacional para seguir salvando vidas un solo rescate un solo rescate me cumple aproximadamente 400.000 pesos entre combustible y equipamiento eso nomás señor senador muy bien muchas gracias bueno senador García me ha pedido la palabra le anticipo al tiro a don Camilo que senador García bombero se creen huevos y usted también yo se lo expliqué a ellos en detalle muy buenos días quiero agradecer las exposiciones que nos han hecho pero yo igual sigo confundido yo entiendo que estamos llamados para votar el proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados y entiendo que ese proyecto lo que hace es que incorpora a esta institución Vote Salva Vidas que además entiendo que tiene una estructura a lo largo del país aun cuando lo que nosotros más conocemos es lo de Valparaíso yo he estado ahí digamos he estado en las instalaciones que ustedes tienen ahí en Valparaíso yo creo que también hay mucho reconocimiento a la labor que ustedes realizan eso está fuera de toda duda pero yo entiendo entonces que lo que estaríamos votando es proyecto de la Cámara Diputados lo que hace es incorporar a esta institución Vote Salva Vidas en la distribución de los excedentes de polla chilena de beneficencia y entiendo también por su intermedio presidente consulta a nuestra secretaria María Soledad que no tiene ningún reparo de constitucionalidad ¿verdad? porque porque a ver polla chilena es una institución es una empresa del estado y y si si eventualmente yo lo que hago es disminuir los recursos que van a rentas generales de la nación perfectamente bien uno podría interpretar que es una norma de administración financiera pero pero yo veo que este proyecto ya viene de la Cámara normalmente nosotros no nos pronunciamos respecto de la constitucionalidad bueno a veces sí a veces no ya no 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 es la norma general ha ido cambiando nuestra nuestra jurisprudencia pero eso quería consultar yo yo en realidad con este proyecto que viene de la Cámara digamos de la polla chilena creo que no tengo mayor dificultad yo lo que no quisiera es que afectáramos los recursos que hace poco porque no hace tanto tiempo el proyecto de ley que le entregó a bomberos los recursos provenientes de aquellas acciones de sociedades anónimas que no son reclamadas que no son cobradas después de un proceso de cinco años en fin es algo bastante reciente tendrá dos años tres años la ley yo creo que no tiene más ahora hemos presentado está en trámite a punto de terminar su trámite un proyecto que también estaría entregando los recursos de de los fondos mutuos que que se encuentren en la misma situación que no han sido cobrados por cinco años etcétera y luego de un proceso de de asegurarnos que ningún heredero quedaría que no estaríamos privando a ningún heredero digamos de una legítima de un legítimo patrimonio eh pero eso yo quería más bien quizás consultar a nuestra secretaria para que nos pudiera ilustrar mejor muchas gracias presidente si me permite por supuesto secretaria eh senador García la la actual distribución de fondos que hace el artículo trece entre los beneficiarios eh viene desde el año dos mil seis y se modificó precisamente por una ley que se originó en moción de don Alejandro Navarro cuando era diputado eso se acogió a tramitación se aprobó en la cámara y en el senado y se finalmente publicó como ley y es esa la eh actual digamos distribución del artículo trece que se está modificando ahora por otra moción parlamentaria el el informe de la cámara de diputados eh dice que no irroga gasto fiscal porque los recursos fiscales en el fondo no no se ven alterados es la distribución a su interior la que la que cambia la señora está pidiendo la palabra presidente estaba esperando que usted terminar de hablar para dársela ¿Terminó su secretaria? Sí presidente Muchas gracias senadora Allende Gracias presidente Efectivamente lo que yo quería era clarificar bueno agradecerle al senador Montes que me dio la posibilidad de reemplazarlo en esta parte de la sesión y por otro lado explicarle bien también al senador García lo que habíamos empezado a discutir al inicio que se aclaró en el sentido de que la idea es continuar con la tramitación de lo que viene en la cámara y a ese respecto efectivamente es un trámite que la cámara ya se hizo fue votado incluso en la sala con 112 votos a favor y por lo tanto fue aprobado y ahora nos toca entonces este segundo trámite y lo que la duda que tenía el senador García no se produce tal como acá señala la secretaria porque efectivamente lo que hace es y esta es la la esencia del proyecto es hacer una redistribución de ese 0,5 que se plantea justamente reducir a varias instituciones para lograr que se genere este recurso para el bote salvavido que tiene como ya se ha explicado todos los gastos que tiene en su trabajo y que ya sabemos como también ha sido explicado es parte de la protección civil con reconocimiento a la armada y todo el trabajo ellos no tienen financiamiento y tienen gastos operativos permanentes entonces efectivamente lo que aquí hace es hacer una redistribución reduciendo en un porcentaje digamos que sería de de 0,5 el aporte que se realiza a otras instituciones que permitiría generar esto entonces no es una disminución o no es que se intervenga digamos con lo que recauda para que quede para el presupuesto de la nación sino que aquí lo que sería más bien es esta redistribución interna de lo que actualmente se reparte como polla de beneficencia eso es lo que quería señalar muchas gracias sí coincide con bien muy bien muchas gracias don Hugo pido la palabra micrófono sí brevemente señor presidente solamente para agregar a título de luchativo nosotros también con Camilo estuvimos en la comisión de hacienda de la cámara de diputados verdad que además fue invitado y participó y dio su beneplácito el presidente de la polla chilena de beneficencia eso señor presidente bien muchas gracias yo quisiera ponerle presidente yo soy un poquito enredado con el mejor ánimo de ayudar es una gran discusión digamos cuando habla la de que hay reacomodo de cifras no sé cómo decirlo digamos es como una reprogramación eso igual no requiere del ejecutivo un un patrocinio porque eso es administración de alguna manera administración financiera si yo lo se lo planteo al revés a la gente del voto salvavidas si viniera si en dos años más se cambia de nuevo probablemente ustedes plantearían que hay un hay un tema que tiene que redefinir desde el punto de vista de los recursos del estado para estos efectos aunque sea remanente a través de una empresa entonces me queda esa duda de la mayoría de la soledad digamos si al final no hay una necesidad de de algún patrocinio del ejecutivo y más allá de la cámara de diputados yo la cámara de diputados tienen su lógica no siempre la comparto por eso que para mí no es el Corán digamos y lo segundo la cuáles son todas cuáles son fuera de bomberos las otras empresas que tendrían otras otras beneficiarios que tendrían algún alguna disminución de los aportes por la vía de la proporcionalidad pero cuáles son todos podemos proyectar el comparado del senador Coloma pero la verdad es que son todos salvo bomberos o sea se les reduce 0,5 al consejo de defensa del niño al consejo nacional de protección a la ansiedad a la corporación de ayuda al niño limitado a la fundación de beneficencia aldea de niños cardenal raúl silva enríquez a la fundación de instrucción agrícola adolfo matey a la sociedad de asistencia y capacitación a la sociedad proactiva del niño viciado y al voto nacional ojídez no es poco el senador por eso mencionaba a propósito de su consulta sobre si es administración financiera presupuestaria que yo revisando eso me encontré con que la actual distribución del artículo 13 viene desde el año 2006 producto de la aprobación en esa oportunidad de la ley 20.098 que cambió toda esta distribución interna que existía por otra y eso se hizo en virtud de la aprobación de una moción del entonces diputado Alejandro Navarro presidente si usted me permite le parece que escuchemos al gerente de la polla chilena de tal manera que nos pudiera decir los efectos que esto va a tener en las otras instituciones estoy pensando en lo siguiente quizás uno porque yo no sé cómo han venido digamos moviéndose o cómo han estado afectados los ingresos de la polla a lo mejor no hay no va a haber ninguna disminución porque en la medida que los ingresos vayan aumentando uno va a disminuir porcentualmente pero en términos absolutos están recibiendo los mismos valores y a lo mejor podemos incorporar a la institución Bote Salva Vida sin ninguna dificultad pero yo quisiera pedir que antes de que resolvamos escuchemos me ocurre al gerente o quien la empresa polla chilena de beneficencia determine para que nos venga a ilustrar ojalá con números a la vista no tengo ninguna dificultad para dar la tranquilidad de la votación yo me imagino que incluso Salva Cacía yo no sé qué ha pasado con los ingresos de la polla porque no sé y hay que ver qué año que vamos a tomar si tomamos el año 2020 seguramente tal vez menos chilenos jugaron a la polla me lo digo al tiro me imagino entonces hay que ver digamos en un periodo más largo y sacando y excluyendo tal vez los años más complejos pandemia estallido social ya dicho eso me parece bien escuchar eso dos sobre el tema más de fondo sobre la construccionalidad o no no sé me parece que el ejecutivo no ha planteado reparo no sé puedo estar equivocado me parece que no ha planteado reparo y el ejecutivo y este ejecutivo bueno todos los ejecutivos en general pero este ejecutivo en particular ha sido bien celoso de estos temas más allá que como dijo senador García a veces no le digo muy bien pero pero entonces yo me imagino que ese tema estará salvaguardado la construccionalidad sí sé por la discusión que hubo en la cámara que fue un fue un debate intenso que hubo respecto a la forma de conseguir los recursos ya y de la distribución yo lo anticipo a sortiro senador García pues me puede corregir si quiere o la o la secretaria o nuestro invitado o Camilo o Lugo pero creo que fue un álgido debate que hubo respecto como hacer darle espacio a la Junta Nacional de Voluntarios de Votas a la Vida a la distribución de los excedentes de polla porque como en toda instancia cuando se trata de asignar recursos y la distribución de los mismos se genera un conflicto eso es evidente pero con todo me gusta el optimismo del senador García que puede que los recursos en el tiempo han ido aumentando tal vez en consecuencia siempre claro el porcentaje era fijo pero aumentaba los recursos pero si ahora yo disminuyo el porcentaje pero los recursos aumentan en general tal vez no se ve mermada ¿ya? los valores absolutos nominales en peso digamos de apoyo no sé si les parece entonces que veamos si les parece señor García entonces que y yo pedirle a mis invitados que entiendan que para mejor resolver sería importante para nosotros contar con la con la presentación que pueda hacernos apoyo chileno de beneficencia y tal vez podríamos hacernos para la próxima sesión eso y en esa misma sesión proceder a votar si les parece me parece ¿les parece? de acuerdo habiendo cumplido con esta parte de la sesión se le devuelve la presidencia accidental a la señora Rincón gracias senador Lagos muchas gracias a los invitados y vamos a continuar entonces como se ha acordado en este proyecto secretaria presidenta como se acordó que es este el proyecto que se va a privilegiar digamos en la tramitación en primer término el segundo proyecto que está en tabla entiendo que quedaría pendiente también y esta sesión estaba citada hasta las 11.15 para ver estos dos asuntos la sesión siguiente es otra y parte a las 11.15 correspondería por lo tanto levantar esta sesión y volver a reunirse a las 11.15 que es el mismo link perfecto gracias muchas gracias senadora Allende agradecer al al senador Monte que me permitió el reemplazo agradecerle a la comisión de Hacienda que presidenta yo le pedí a usted digamos que pudiéramos agradecer a nuestros invitados y efectivamente creo que lo mejor es escuchar a la gerencia para tener claridad de los recursos las cifras y en fin la mejor manera que se pudiese aprobar esto que viene a la cámara así que muchísimas gracias senadora si quiere para siempre no hay problema estamos de acuerdo va a ser feliz